Unicornios Cierta vez, una bibliotecaria idealista fue a leer un cuento a unos niños que escuchaban atentos con sus ojitos brillantes y grandes. La bibliotecaría preguntó Niños, ¿y ustedes? ¿Cómo hacen, amiguitos? La niña de ojos más grandes respondió Cagándola bien atrompada, como a la Jenny que le bajé los dientes de una patada. A eso le llamamos el infarto del unicornio. Las personas idealistas tienen grandes ideas y, por sobre todo, grandísimas esperanzas en la humanidad. Piensan en la paz mundial y cómo llevarla adelante sin ser misuniverso. De esta manera, pergeñan planes magníficos para ayudar a los pobres, educar a los analfabetos, cultivar a los ignorantes, darles herramientas a los menos favorecidos por el sistema y esperan coloridos resultados. A estos grandes proyectos nosotros los llamamos unicornios. Trepados al caballo alado llegan en sus arcoíris a los territorios de la realidad y en la cancha se ven los pingos. A medida que la realidad avanza, Pinkie Pie se va destiñendo, desnutriendo, se le caen los pelos de las crines cuando se das cuenta de que a los otros les importa realmente un rábano tu gran aporte a la humanidad. Y eso, en el mejor de los casos. En el peor, los mismos supuestos beneficiarios son quienes le sacan el cuerno a tu lustroso caballito volador para venderlo a traficantes de marfil. Lo usan de animal montable para salir a hacer carreras clandestinas o directamente te lo convierten en una mortadela multicolor. Sin embargo, cuando las cosas van bien, este unicornio volador vuelve al galope con los pelos al viento, brillantes, con las alas renovadas. Para vos, soñador serial. Para vos, optimista falopa. Para vos, positivo, idealista, incorruptible e invencible. Para vos, en este 21, lo que te deseo son un montón de unicornios de pura raza, campeones. La humanidad es imposible. La humanidad es un ombra pero también en este 21, lo que te deseo son un montón que Gracias.